Hola, en este vídeo quiero explicaros un poco cómo convertimos un esquema cableado a un esquema programado por bloques de funciones. Entonces, para hacerlo, el primero de esta serie de vídeos será con un automatismo sencillo de un marcha-paro. En este automatismo voy a incluir un contacto cerrado del relé térmico, al que llamamos F1, un contacto cerrado de un paro de emergencia, S0, un contacto cerrado de un paro normal, S1, y después la estructura de un marcha-paro, en el que tenemos un contacto de marcha, S2, y una realimentación, que suele venir dada por la bobina de KM1. Esto es KM1 y esto es un contacto de KM1. Aquí tendríamos el neutro y aquí la línea. Ya tenemos el automatismo. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo lo convertimos a bloques de funciones. Lo primero que tendríamos que hacer sería asignar una tabla de entradas y salidas del automata hacia los elementos del automatismo. Entonces, si yo tengo I1, I2, I3, I4, I5, las que sean del automatismo en entradas y después Q1, Q2, las salidas, tengo que hacer estas asignaciones. Vamos a ver cómo las hago. Pues yo puedo decir, la I1 se va a corresponder a F1, la I2 a S0, la I3 a S1, la I4 a S2, I5 ya no hay, la Q1 sería el KM1 y pongamos en este caso, también podría hacer, para hacerlo un poquito más complicado, vamos a hacer que aquí haya un LED que nos salte con F1. Entonces, esto sería, este LED, este C2, nos podría salir por la Q2. Entonces, ya tengo ahora todas las asignaciones de entradas y salidas. Ahora es cuando puedo empezar a programar por bloques de funciones. Bueno, pues para programarlo, lo que tengo que ver es qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. Si aquí trazamos una línea, veis que de aquí para abajo tenemos las Qs y de aquí para arriba tenemos las Is, las entradas. Vamos a centrarnos ahora en KM1. Bueno, KM1, que está en la Q1, ¿qué tiene? Tiene un bloque, este de aquí, un segundo bloque, este, un tercero este y un cuarto este, cuatro bloques que están conectados en serie, uno detrás de otro. Por tanto, yo podría decir que la borna de la Q1, que es la salida, va a ser la salida proveniente de una función AND, que es una función, la función AND es la función que equivale a la conexión serie, podemos tener las funciones de hasta cuatro entradas. Entonces, en este caso, me va bien una AND de cuatro entradas. En la primera entrada voy a conectar la I1. La I1 es F1. Como F1 por normativa se cablea cerrado y yo lo quiero cerrado, sencillamente lo llevo directamente a la AND. En la borna I2 voy a conectar ese cero. Ese cero por normativa también se conecta cerrado. Por tanto, también la voy a llevar directamente a la función AND. A continuación, ¿qué viene? I3. I3 es una entrada de paro. Las entradas de paro y las de marcha y los finales de carrera y todo esto se cablean normalmente abiertos. Pero en este caso yo lo quiero cerrado. Por tanto, tengo que pasar por una función NOT, por un inversor, y traerlo a la AND. Esto, recordad que es la función AND. Y después, finalmente, este bloque de aquí, mirad que es un bloque de dos elementos en paralelo y que la función lógica que equivale al paralelo es la función OR. Por tanto, aquí yo debería poner una función OR, que se representa así. Esto es una OR, que en este caso tiene dos entradas. En una de ellas llevo la I4. Como la I4 se cablea abierto y yo lo quiero abierto, lo llevo directamente. Y en la otra entrada tengo la realimentación de KM1. ¿Y qué es KM1? KM1 es la salida Q1. Por tanto, en esta salida yo debo coger esta señal y traerla aquí. Con esto, ahora mismo yo tengo programada la función Q1. Ahora me falta programar la señal Q2. La señal de Q2, la salida, ¿a qué se corresponde? Si yo lo miro, Q2 se corresponde a un contacto abierto de F1. F1 lo tengo asignado a la I1, esta de aquí. Por tanto, lo puedo bajar y la vengo para acá. Pero, fijaos que como I1 se cablea cerrado y yo lo quiero abierto, lo que tengo que hacer es invertirlo. Por tanto, le voy a tener que poner una función NOT y lo traigo a la Q2. Ahora sí que este esquema está completo y ya tengo programado en bloques de funciones el equivalente a este esquema cableado. ¿Sí? Bueno, pues espero que os sirva de ayuda y os iré grabando más vídeos explicativos como este. Venga, un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.